Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, aquí hay dos huecos, aquí hay un hueco y aquí hay otro hueco por aquí Ese hueco no puede estar vacío, ese hueco lo tienes que cubrir tú Si chavales, estaba haciendo un poquito de decoración para la parte de atrás, esta pequeña planta que he puesto aquí y otra que he puesto por ahí Para la decoración de la parte de atrás de los vídeos de InfoES y pensé, ¿quién mejor para cubrir estos dos huecos que vosotros mismos? O sea, tú, tú un suscriptor que sigue el canal y diga, ¿por qué no hago un dibujo o un diseño bonito y se lo mando a InfoES Y que InfoES lo enmarque en un marco o en un cuadro y lo ponga detrás y se altera en todos los vídeos? Como también estaba haciendo unos diseños para las camisetas, aquí veréis la camiseta, el diseño de las nuevas camisetas Digo, bueno, ¿quién mejor que los suscriptores para que hagan diseños para las camisetas y pongan, por ejemplo, diseñado por Pepe, diseñado por Juan, diseñado por Felipe o por el nombre que tú decidas que se ponga dentro de la camiseta o dentro del cuadro? Entonces, si os gusta dibujar, si os gusta pintar, si os gusta hacer gráficos, o sea, algo relacionado, por ejemplo, con InfoES InfoES en forma de graffiti o logo o hacer alguna cosa, si os gusta dibujar, da igual que sea en Photoshop, da igual que sea en lápiz y papel Si os gusta dibujar, podéis hacer un dibujo, si lo hacéis en Photoshop, pues me mandáis la foto en Photoshop y si lo hacéis en dibujo, pues solo tenéis que escanearlo Y mandármelo en la mejor calidad posible Os voy a dejar aquí un correo para que lo mandéis a esa dirección de correos Los dos mejor elegidos, los dos que más nos gusten, lo vamos a poner uno aquí y otro aquí Saldrán en todos los vídeos de InfoES y diré quién lo ha escrito y quién lo ha hecho También podéis mandar, si queréis, diseños para las camisetas y los dos o tres mejores los incluiremos en las camisetas que ya estamos haciendo Y por supuesto, los ganadores de los diseños de las camisetas se les enviará una camiseta con su propio diseño Pues nada más, chavales, solo quería contaros esta idea que he tenido de los diseños Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter ¡Hasta luego! ¡Gracias!